¡Suscríbete al canal! El Papa Francisco en la encíclica Fraterli Tutti en el capítulo 2 nos comparte la parábola del buen samaritano. Y aunque esta parábola sabemos que es muy antigua, trae a nuestra realidad hoy en día muchos contextos de los cuales estamos viviendo nuevamente. Esto hace que a veces excluyamos a aquella persona que está sufriendo, aquel extraño que sufrió en el camino. Y es que el Papa Francisco nos hace la reflexión de muchas veces qué personajes somos en esta parábola. Muchas veces somos aquella persona que ultraja, aquella persona que está herida, aquella persona que ignora o aquella persona que ayuda. En cualquiera de las circunstancias de nuestra vida siempre vamos a adquirir el papel principal de uno de estos cuatro personajes que nos comparte la parábola. Pero es que también el Papa quiere que todos vivamos una realidad, la realidad de ayudar a los demás, la realidad de la fraternidad. Es por eso que Nixon Novoa, seminarista de la diosa Silvia Arauca, el día de hoy nos va a compartir un poco más, va a adentrarnos un poco más a esta temática. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de reflexión de la carta encíclica Fraterli Tutti, hermanos todos del Papa Francisco. Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Nixon Novoa, soy seminarista de la diosa Silvia Arauca. Y en este día quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno a los numerales 69, 70 y 71 de la Fraterli Tutti, encíclica del Papa Francisco. Se nos viene dando un mensaje en torno a lo que es la parábola del buen samaritano. Recordemos que esta parábola se da a conocer gracias a un cuestionamiento que se le hace a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Gracias a esta respuesta, pues, viene este hermoso mensaje. En el día de hoy, estos tres numerales, digamos que nos actualizan esta parábola, nos la hacen vivir o nos hacen reflexionar en torno a nuestro diario de vivir frente a este mensaje bíblico. Y es que constantemente nuestro Señor Jesús nos da la oportunidad de aplicarla o llevarla a la realidad en nuestra vida, obviamente en forma positiva. ¿Por qué lo digo en forma positiva? En la imagen del buen samaritano, no en la imagen de aquel que ignoró, no en la imagen de pronto de aquel que ultrajó. Y Dios no lo quiera en la imagen de aquel herido. ¿Sí? Por eso digo que constantemente se nos da la posibilidad, o Jesús nos da la posibilidad, de aplicar o de vivir esta parábola de forma positiva. También es bueno que hagamos un pare de aquí hacia atrás y reflexionemos en torno a lo que ha sido nuestra vida en los personajes que se nos muestran en esta parábola. El que ultraja, el herido, el que ignora o el que ayuda. De esos cuatro personajes, ¿cuáles hemos sido nosotros? O de pronto, ¿cuáles nos ha tocado vivir? Y digo nos ha tocado vivir porque posiblemente en alguna oportunidad hemos sido el que está herido. Aquel que necesita la ayuda del hermano. Desafortunadamente puede ser que también en algún momento seamos aquellos que ultrajamos a los demás o aquel que ignora. Y qué bueno sería que encontráramos más de aquel que ayuda a su hermano. Aquel que es un buen samaritano. A partir de esa reflexión, hagamos una autoevaluación y si se hace necesario un cambio de actitud, empecémoslo a generar a partir de hoy. Ya no seamos aquellos que ignoramos, ya no seamos aquellos que ultrajamos, sino seamos aquellos que ayudamos y tendemos la mano a todos nuestros hermanos. Frente al hermano herido simplemente se toman dos actitudes, el que ignora y el que ayuda. ¿Por qué digo frente al hermano herido? Porque ya pasó la actitud del que ultrajó y quiero hacer énfasis en aquel necesitado. Entonces frente a ese necesitado solamente hay dos posibilidades de actuar, ayudándolo o ignorándolo. Creo que la invitación que siempre nos va a hacer Jesús a partir de la conclusión que hace en el pasaje bíblico, ve tú y haz lo mismo, es eso. Seamos buenos samaritanos. Entonces no seamos aquel que ignora, sino seamos aquel que tiende la mano. No siempre tiene que ser algo físico, no siempre tiene que ser algo material, sino también puede ser algo espiritual, puede ser una palabra, puede ser un consejo. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta esos dos elementos. En nuestra constante historia, un historiario vivir se renueva y se vive o podemos evidenciar esta parábola constantemente. Ya sea nosotros mismos, ya sean nuestros hermanos o familiares o amigos que de pronto viven la parábola en dichos personajes que se mencionan ahí. Entonces es algo que está constantemente. ¿Por qué lo está constantemente? Por la realidad en la que vivimos. Y eso mismo lleva a que Jesús hoy nos diga, por eso debemos ser buenos samaritanos, porque constantemente está la posibilidad, porque constantemente se está repitiendo esta situación. Constantemente alguien necesita una ayuda. Debemos recordar y debemos tener en cuenta que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Somos creados imagen de Dios. Al ser creados imagen de Dios, la bondad de Dios está en cada uno de nosotros. O sea, que al yo poseer la bondad de Dios, debo darla a los demás. No debo quedarme con eso y ser egoísta. No, debo darla a los demás. Y qué mejor posibilidad de dar esta bondad que aplicándola la parábola del buen samaritano. Esto quiere decir también que si yo ignoro a aquel que necesita mi ayuda, no simplemente estoy ignorando a esa persona, sino también estoy ignorando a esa bondad que Dios ha puesto en mi corazón. Estoy ignorando todas las posibilidades de sumo bien que Dios puso en mí. No solamente le doy la espalda al hermano necesitado, sino también estoy dando la espalda a Dios en ese sentido. Entonces, qué bueno que no simplemente nos quedemos con eso, sino que tendamos la mano. Como lo dije anteriormente, no siempre van a ser cuestiones materiales, sino también puede ser una palabra, un buen consejo, un acompañamiento, una oración. Eso también es ser un buen samaritano. Entonces, qué bueno que siempre llevemos todos estos elementos a nuestra realidad, pero que sobre todo los apliquemos. Es bueno también que nos cuestionemos hoy en día, frente al herido, qué actitud he tenido yo. Ejercicio que se hizo al principio de lo que yo empecé a decir sobre esta reflexión. He tenido la actitud del que ultraja, he tenido la actitud del que ayuda, o he tenido la actitud de aquel que ignora. Qué actitud he tenido frente a mi hermano, ¿sí? Esto nos ayuda también a entender lo que es la fraternidad humana. Si yo entiendo lo que es la fraternidad humana, siempre voy a tener en cuenta el elemento de tenderle la mano al otro. ¿Sí? Porque la fraternidad humana me hace ver al otro como igual a mí. Que él está en esa situación actualmente. Que puede ser que más adelante yo tenga que pasar por esa situación, o una peor, no sé. Lo importante es que la fraternidad humana siempre esté en nuestra vida, mente y corazón. Si eso es así, va a estar en nuestra realidad. O sea, la vamos a llevar a aplicar. Entonces, qué bueno hermanos que a partir de esta reflexión, a partir de esos elementos, tengamos un cambio de actitud si se hace necesario. Y empecemos a aplicar más lo que es la fraternidad humana. Si ya lo estamos haciendo, pues qué bueno, bendito Dios, y que con la ayuda del Espíritu Santo, eso siga presentando. Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Ajiamondo. Abramos juntos, Caminos de Fraternidad. Caminos de Fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento. Por una cultura de la fragilidad de los pueblos.